Ahora sale Olmedo pidiéndole perdón a Petro. ¿Quién sabe qué extorsión estará recibiendo? Pero lo cierto es que la responsabilidad de Petro recae en haber nombrado a este bandido a pesar de las advertencias y de haber entregado esa entidad a una pandilla de delincuentes. Disculpa por la confusión. Aquí está la pregunta corregida, o creía que si le entregaba esa entidad a la peor escoria de la política, actuarían como la madre Teresa de Calcuta. Este gobierno y sus secuaces nos tratan de imbéciles. Cristina Plaza Seme